Luego de que ayer fueran liberadas 74 mujeres normalistas, detenidas en las protestas del 18 de mayo en Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje a los estudiantes a no usar la violencia, recordándoles que lo más eficaz para conseguir sus demandas es la resistencia civil pacífica. El Ejecutivo Federal denunció que existen grupos que obligan a normalistas a actuar con violencia. Reiteró que como gobierno no reprimirá a los jóvenes, pero los llama a actuar de manera responsable. Actuemos de manera responsable y mucho ojo con los provocadores, porque siempre hay gente interesada, pseudo líderes, que lo que quieren es buscar una negociación. Y muchas veces es a cambio de dinero. Por otra parte, la Subsecretaría de Educación Federalizada confirmó que el examen de selección de ingreso a la Escuela Normal Rural Mactumatzá, que se aplicará de manera presencial, será el próximo 9 de julio del presente año. Son alrededor de 1.500 aspirantes a quienes se les estaría proporcionando el equipo de cómputo necesario para que en la misma normal puedan participar en la convocatoria para realizar sus estudios de educación superior en el ciclo escolar 2021-2022, lo anterior bajo protocolos sanitarios. El proceso se realizará de manera presencial, en grupos pequeños y de manera escalonada, a fin de cuidar la sana distancia. La duración del examen será de dos horas y media por cada grupo en el que participan el Instituto de Evaluación e Innovación Educativa, en coordinación con la Dirección de Educación Superior Estatal y Federal, así como Educación Secundaria. Por tercer día consecutivo, en Sintalapa, los estudiantes de la Normal Rural Mactumatzá encabezaron manifestaciones para liberar a los estudiantes aún presos en el penal de la mate. Cabe hacer mención que un juez del Poder Judicial determinó vincular a proceso y otorgar prisión preventiva oficiosa a 19 estudiantes normalistas por su presunta participación en los recientes disturbios en la autopista Tuxtla-San Cristóbal de las Casas. Por lo anterior, la Fiscalía General del Estado cuenta con 45 días para presentar pruebas de las acusaciones de delitos diversos y determinar en ese entonces la situación jurídica de los vinculados. Es de mencionar que las supuestas protestas de los normalistas les dejan millonarias ganancias al tomar casetas de autopistas en Chiapas. Tan solo en el primer trimestre del 2021, las pérdidas son superiores a los 7.25 millones de pesos. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.